hola soy lorenzo de tarea punto es y este es el capítulo número 4 del tutorial sobre scripts en base y en este número 4 en este capítulo número 4 te quiero hablar sobre los arrays sobre los vectores que al final no es más que una secuencia de elementos uno detrás de otro y sobre los que vas a querer aplicar pues todo lo visto hasta ahora que todo lo visto hasta ahora me voy a ir al sitio que está para abajo poco hasta aquí hemos visto las variables en base explicado un poco sobre qué tenemos de variables en base sobre los condicionales también en base luego el siguiente eran los bucles los que te he encontrado cómo puedes evitar tener que escribir 70 veces en la pizarra como finson operaciones y ahora toca pues todos los vectores y que es un vector pues como te digo es una secuencia de elementos la secuencia de elementos uno detrás de él era aquí y ahora vamos a ir directamente a lo que tengo preparado como ves no le he preparado ya para que en la parte inferior de celadas teclas que voy pulsando con la y en la parte superior tienes dos pantallas la pantalla de la derecha es donde voy a ir haciendo el script en la pantalla de la izquierda es donde se va a ejecutar el script para que tú estés viendo exactamente qué hago que no aquí no hay ni campanita todo entonces voy a abrirme el script bueno recuerda una cosa desde nada yo estoy utilizando bim porque estoy muy habituado a él y me está muy cómodo a la hora de verme entre pantallas hora de guardar a la hora de hacer todo este tipo de operación pero tú lo puedes hacer exactamente lo mismo con nano nano no 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 script es lo tienes exactamente igual pero ahora pongo aquí un eco hola y hago un 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 y me hace hola mundo entonces lo puedes hacer o lo puedes editar en el en el editor de tu preferencia tiene por qué ser bien y verme a mi voy a quitar para que no se vea hola mundo vale como puedo bueno al final que es una raíz o como vimos el otro día pues el otro día vimos es por ti 1 2 3 4 y y ahora voy a volver a ejecutar el script es un 2 3 4 pues los 34 no es más que una raíz es una secuencia de elementos uno detrás de otro cómo podemos definir una raíz perfectamente en base para decir una hora y tienes varias formas lo tienes distros poner el mismo ejemplo que viene en el capítulo número 4 del tutorial ubuntu y ahora pongo eco distros 0 guardo y lo ejecuto y me pone ubuntu cómo podría hacer también esto pues en lugar de poner esto puedo poner arroba y lo que no quería salir precisamente todo esto es para no salirme sabes y lo que he hecho ha sido justo todo lo contrario en fin con la roba lo que vas a hacer es poner todos los elementos que se encuentren en el array por ejemplo si ahora pongo r1 y lo ejecuto y lo ejecuto ubuntu y debian porque son los dos elementos es decir que con la roba lo que vas a hacer es traerte todos los elementos pero esta forma no es la única forma de declarar un array en base y es más yo te diría que es probablemente la manera más incómoda de hacerlo tienes otro software por ejemplo voy a borrar esto y voy a hacer declare a distros cual a ubuntu linux y distros dólar distro o va bueno bueno no voy a hacer así voy a imprimir directamente distros y ya está ubuntu y linux min pues no no está perfecto ahora verás que chapuza que acabo de hacer y dólar distros vete y tú tú el codo y ejecutarlo y o sorpresa que ha pasado pues que como bien sabes en base el problema son los espacios los espacios los interpreta pues como un delimitador y entre linux min entre linux y mint hay un espacio como podemos resolver esto pues bueno la forma de resolverlo es bastante es ponerle aquí unas comillas y ya está ahora lo volvemos a ejecutar y o o ha funcionado ahora sí ahora sí que ha funcionado ahora sí que ha funcionado porque estamos recurriendo a las comillas para que esto funcione esto vaya como tiene que ir bueno ya te he enseñado dos maneras de declarar a raisen bash el primero era con distros a ubuntu el segundo con declare pero todavía hay otra manera más que es directamente distros igual a ubuntu ya lo ves en la parte inferior que aparece ubuntu linux min y debian y en la primera pues tienes todo interesante no otra manera para el tema de los espacios como te digo pues es un pequeño problema podríamos haber hecho esto exactamente igual de la siguiente manera voy a quitar todas las comillas las dos las voy a quitar voy a quitar todos los todas las millas voy a quitar las comillas y la solución solución vaya sería hacer es escapar a la contra barra sirve para escapar pues con esto vas a escapar el espacio de manera que si ahora y toda la operación otra vez es lo que te encuentras exactamente lo mismo que en el caso anterior con lo cual ya tienes en temas solucionados no solamente esto sino que además has conseguido iterar otra manera que tienes bastante interesante esto y ahora para no estar allá como podemos sacar un elemento pues hemos dicho distros pero o claro distros pero esto lo tenemos y ahora ahí está y si quisiéramos sacar el 1 el 1 es tan sencillo como esto es importante guardarlo porque si no lo guardo linux min pero si quisiéramos sacar el 1 y el 2 bueno pues para sacar el 1 y el 2 en lugar de hacer esto nos tenemos todos los elementos que hacemos quiero el 0 y quiero el el 0 al 2 y linux min 0 al punto linux min y del perfecto no con esto ya puedes ir haciendo distintas operaciones para extraer cada uno de los elementos que componen pues tú esto es un poco otra cuestión interesante ¿cuántos elementos tiene tu vector? bueno pues para ver los elementos que tiene tu vector lo que tienes que utilizar es los clar almohadilla distros ova y te va a decir que evidentemente tienes 3 minus min pero ¿qué pasa si quieres añadir un elemento dentro de tu vector? ¿cómo lo puedes hacer? bueno pues para hacerlo es relativamente sencillo tan sencillo como que vamos a poner lo siguiente puedo quitar tenemos ubuntu linux min debian y vamos a querer añadir añadir pues para añadir es tan sencillo como hacer lo siguiente igual es como distros ova aquí la llave por poner y cerramos ¿qué es lo que pasa ahora si lo ejecutamos? pues si lo ejecutas pues primero que te llevas la sorpresa de que tienes 5 elementos vamos a imprimir cuáles son tan sencillo como quitar punto linux min bebian y arch y porque está contando 5 contando 5 por el espacio pues si efectivamente está contando 5 por el espacio está contando 5 fíjate que ahora desde que he puesto linux pues ha dado 4 todo es algo que tienes que tener vale pues con esto hemos añadido archa al final pero y como pudiera como podríamos hacer exactamente lo mismo pero añadiendolo al principio pero al principio lo siguiente pues ponerlo al principio que vamos a hacer hold arch en la primera en la primera de las líneas si te das cuenta está al final y en la segunda te ha puesto al tanto al principio como al final y evidentemente ha aumentado el número de elementos a 5 de la misma manera podrías encadenarlo o podrías ponerlo quitar ¿cómo? pues tan sencillo como poner distros es igual a abro cetes estoy pensando ya lo siguiente estaba bien estaba bien distros todos los elementos del distro poner el 0 al 2 0 al 2 cierro corchetes y vamos a poner por ejemplo dipping y ahora vuelvo a hacer la misma distro o distro pa el 3 y ahora me voy a traer estas dos y lo guardamos y ahora lo ejecuto archubuntu dipping lo hemos metido justo en medio ubuntu arc de bien no nos falta una nos falta arch vale entonces ¿por qué nos falta arch? tiene que ser ahora sí ubuntu archubuntu y pin y luego linux de bien ahora sí que está bien hecho y está bien intercalado todas las operaciones otra operación bastante interesante que tienes es la siguiente voy a poner aquí que es distros 1 y ahora voy a poner aquí cracker 2 y vamos a crear nuestro conjunto de distribuciones que va a ser igual a como ya te puedes imaginar distro 1 dólar ya ves dólar distro 2 lo he visto anteriormente y ya distro y esto es un debería sacar distro quiero ver y ahora lo ejecutamos ¿qué es lo que nos tenemos? pues evidentemente que tenemos 6 elementos que son ubuntu, linux, debian y luego los otros 3 mandrake, centos y de esta manera y de esta manera hemos concatenado exactamente dos vectores dos conjuntos de elementos los conjuntos de elementos formados por los primeros linux y debian y luego los siguientes 3 por mandar que centos y vamos a hacer aquí que es lo que pasa de nuevo poniendo antigo a poner a ver qué es lo que pasa efectivamente pues el tema de nos lo cuenta como si poniendo y pasa haciéndolo y ahora nos lo cuenta exactamente como los que tiene que contar ahora sí que lo está haciendo bien por el tema de las comillas por eso las comillas son tan importantes cuando estás trabajando con paz es algo realmente fundamental tenerlo todo esto en consideración ahora si hacemos for in sol millas cuerda distros arroba gt nave tu eco y tiene sus tus 6 y los imprima perfectamente ubuntu linux min debia mandrake centos y perfecto con esto ya has concatenado elementos y ahora otra cuestión bastante interesante como puedes eliminar un elemento un array por ejemplo si quisieras eliminar el primer elemento cuyo sería distros bala que hemos que como ha quedado la cosa la cosa es que hemos dejado única y exclusivamente los dos primeros elementos entonces nada nada dos si quisiéramos solamente los dos primeros vamos a eliminar los dos primeros que es lo que pasa claro aquí el tema está en que hacer voy a quitar hemos quitado hemos quitado ahora si te fijas ubuntu y linux mil los hemos quitado siendo el punto dos mientras que si ponemos el punto punto dos lo que estamos haciendo es dejar única y exclusivamente los dos primeros elementos y eliminar todo bien cuestión interesante es 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 lo que pasa el distro pues que no tiene ningún elemento y y que una manera de pues de deshacernos de un de un array como ves es relativamente sencillo te tienes que acostumbrar pues un poco a manejar todo esto a darte con el tema de los de los arrays y a sobre todo es el tema de las comillas y de los espacios eso es lo que más te va a llevar de cabeza por el resto pues como ves es su y no tienes muchas más cosas ya 4 podrías poner aquí un vamos a poner torco pero eco a mí si quieres que te diga la verdad a mí siempre me gusta esto así sé que estoy gastando un par de un par de teclas más pero ¿qué quieres que te diga? ¿qué pasa? que el contador con que lo tiene el primero el segundo el tercero en fin que esta es otra operación bastante interesante porque un poco el control de los elementos por los casos en fin como ves las operaciones son relativamente sencillas por recordar un poco para que no no te despiste voy a quitar toda esta cosa que tengo aquí voy a hacer aquí el eco vale ya lo tenemos todo un poco se recuerda con almohadilla al principio bueno mejor esta distros con arroba te saca todos absolutamente todos los elementos de tu de tu autor si haces exactamente lo mismo y le pones una almohadilla te dice el número de elementos de tu vector ya tiene dos cosas si por supuesto es un eco dólar distros cero te saca el primer elemento de la misma manera y y hacer la misma pues saca el segundo elemento y así sucesivamente para unir dos elementos ya lo has visto ya lo ves aquí distros entre paréntesis y los dos vectores que tenías que has definido previamente como te he dicho anteriormente tienes distintas elementos para concatenar en fin más o menos estas son las operaciones que puedes hacer con vectores en el próximo capítulo de este tutorial de en base vamos a ver cómo puedes hacer lo mismo pero con diccionario al final un diccionario no es más que una clave valor clave pues le vas a asignar un valor y esto es un poco lo que te contaré en el próximo capítulo de este tutorial venga un saludo y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!